Se requiere con carácter de urgencia solución Ringer, solución dextrosa de 0.45 y 0.5 para el paciente Eliezer Díaz Pérez de un año de edad que se encuentra recluido en el Hospital Central de Maracay por una fractura de cráneo. Para colaborar, por favor comunicarse con los señores Raiza Pérez y Héctor Díaz a Padres del Niño a los números 0412-415-0389 y 0416-246-8656.